Luego tienen el teléfono de las cobras. Pero es que no hace falta que lo lees. Venga, ¡DOMINIO! Es de tener la base abdominal. ¡Mmm! ¡ABDOMINAISER! Un momento, ¿no? ¿Tenemos que hacer primero el lado derivado? Está eso ya, esto es el lado derivado. Ya, pero si me reserva más de arriba. No, esto no, esto es para Alfonso. Ah, bueno. Es que se merece... Es que se merece, no mucho. La madre me lo dijo. ¿Qué? ¿Ahora te dijo eso? Sí. No le de nada. ¿Qué le ha dicho a la madre? Qué broma, chiquillo. No, no. Bueno, no ha hecho un otro fin de semana. Mi padre y mi madre, no. A mi tu madre te aguanta, muero, que no hay más remedio. Pues si pudieran, te cambien por otro. Qué duro era, chiquillo. Pero no. Yo lo cambiaría. Yo que no hace nada. Que no tiene... O sea, que... Para salir sí está preparado. Para eso no hay que explicarle nada. Y ahora para estudiar, ¿no? Eh, tío, ¿qué pasa? ¿Qué? Que para estudiar tienes problemas y para salir por ahí con tu amigo, ¿no? Eso no... Eso no es así. Eso no es así. Y hasta que no se los deja claros o... Yo te creen que sí. Yo pues no me da ganas. Claro. Claro. Bueno. Así en total tiene... Sí. Tiene así en total vertical en 1 y 5. Entonces, ¿qué te vamos a hacer? El límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda. A 1 por la derecha. A 5 por la izquierda. Y a 5 por la derecha. Y además... Hago los límites cuando x tiende a infinito. Que de aquí te sale... La cintota horizontal. ¿Vale? Es plan rápido. 1 por la izquierda. Arriba da positivo y abajo da... No, pero, es verdad... ¿Cómo pasa? Que errada por león! Sí? Que errada por león, ¿eh? Si? Bueno, los que no saben hacer límites a 5... Que siempre la va con valor. A, C.... C falta valor. C falta valor. Venga positivo. Venga a la escuela de calor. ¿Qué pasa? Tenemos las clases con... ¿Con hilo musical? Hilo musical. Como los hoteles. Que me acerque a ti. Quiero salir de aquí. Arde. Vamos a ir a la música. Te lo juro. Un viaje temporal. Espacio temporal. Como diría... Es un viaje espacitemporal. Para el futuro. Es que están tallando porque va a ser... El vicepresidente de Balsa con José. Que no era. Tiene muchas espaldas. Si ahora encontraron una fey. 5. 5. A ver. Menos infinito. Toncito. Menos infinito. Por allí. Menos. ¿Qué va a dar menos infinito? Te ha fijado esto. El medio del numerado. Da cero. Lo que no sabemos es si es cero por arriba o cero por abajo. Entonces, con un número grande. Por ejemplo, cien y te da. Hola. Bien. Vamos a ver cómo venimos hoy con el volumen. Vamos a ver cómo venimos hoy con el volumen. Vamos a ver cómo venimos hoy con el volumen. Ahí ha aludido el latino de ese. Vamos a ver. ¡Conani se va! ¡Va! No, 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 no! ¡Va! ¿Ahora? ¿Ahora por ti no? Vale. ¡Mi madre! ¿Qué sea? ¡Uy! La infinita ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós, mañana que me traes! A ver si se me hace que se va a hablar. ¿Qué? ¿Cuánto te ha cambiado el día? 18 de 24 ¿Cuánto es? 7,75 Más 2 Más 2 Te puedes imaginar Te puedes imaginar Bueno Os finito con esto Un viscoso Más infinito también Porque es menos Tú que apuntas jodido Yo tenía Para ir a usted Pero que tienen un trazo de tontería Yo quería decir Es que te sabe resumir A ver Por favor cállense pendejos La evolución del 1 por la izquierda Más infinito 1 por la derecha Más infinito 5 por la izquierda Más infinito 5 por la derecha Más infinito Y aquí la hemos liado 2 por la derecha ¿Entendió? ¿Dios? ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Y yo lo tengo más? ¡Miguelajen! ¡No me sea tan malajen! ¡Ah! ¿Yo te falta un día? ¿Para un portugués? ¿Para un día? ¿Para un día? ¡Así estaría! ¿Estás listo? ¡Que no hagan comida para estar listo! ¡Si es que no le hagan una romilla! ¡A la romilla para tomar! ¡Tú sigas fin! ¡Yo te aviso! ¡Yo tú usaré romillas! ¡Oye! Pero a ella no, a ella no ¿Qué pasa? ¿A qué clámoslo? Eso es muy lleno Dice él Ayer me dijo Alonso Luis que te hacía a ti farta un tío buen horror que te vieras caña ¡Ay, ay! Yo se lo dije Yo se lo dije a Alonso Yo se lo dije a Alonso Si os lo está pidiendo algo con él algún allí, hombre Allí mismo, nosotros nos vamos ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes que yo tengo? Yo no sé ¿Qué te dije yo? ¿Tú tienes al salguero? ¿No haces farta? Alonso No sé Ni lo sé Tampoco lo sabes nunca Pero lo estás pidiendo No hay cuatro, han faltado dos o tres Oye, ya tenía dos y no... No, no, no Dos a la vez Dos a la vez Dos a la vez El hijo, por favor ¿Tienes la mitad? Una máquina, una máquina ¿Tienes la mitad? ¿Tienes la mitad? Pues me da al menos infinito, Alfonso Pues está bien Bueno, quieto para... O sea, cero por abajo O sea, cero por abajo O sea, no he hecho ejercicio Ahora Voy a hacerlo para tres A ver cuánto da ¿Por qué? Tanto Bueno, para nueve Pum Menos uno, 25 Al revés Un caldo Aquí no hay una Habrá que hacer crecimiento y decrecimiento ¿Eh? Voy a poner el ajo aquí, ¿vale? Tírala, hombre ¿Eh? Tírala, hombre ¿Eh? Tírala, hombre Tírala, hombre Tírala, hombre Tírala, hombre Para cero, vale Cero con más cuatro ¿Me lo juntas aquí? ¿Tírala? Te salto, porque te salgo un montón ¡Ah! Fíjate que para menos, lo vale cero, Alfoncito Las consecuencias de que la mercancía está sumergida en el margen La forma en la que evolucen un modo de producción pasa para atrás La forma en la que evolucen un modo de producción te falta como un modo Te falta, te falta ¿Cómo es? Las fuerzas productivas tienen la tendencia donde está, entonces por momento